La Secretaría de Trabajo entregó siete proyectos productivos a migrantes guerrerenses repatriados en Estados Unidos y originarios de los municipios de Tlapa, de Comunfort, de Alistaquilla, Salpatroacuac, Aguatzotzingo y Cuauhtepec de la región de la Montaña, quienes ahora podrán emprender su propio negocio y además de llevar un ingreso económico a sus familias, generar empleo en sus lugares de residencia.